¡Avante! ¡Sobre! ¡Felicitaciones! Pero bueno, ahí se pudo salir adelante con el marcador, ganamos, que era lo importante. Qué dolor de cabeza esto del arquero, ¿no? Vimos que rotaron varios jugadores en esa posición, como que ninguno les terminó de convencer del todo. Encajaron quizás goles que con su arquero titular no habrían entrado. Sí, hoy nos dimos cuenta que el arquero es súper importante para nosotros. Sí fueron bastantes goles de arquero, pero bueno, los compañeros que taparon lo hicieron de buena voluntad y bueno, se salió adelante, que es lo importante. ¿Por qué crees que se complicó tanto el partido? Quizás sentiste que los muchachos en algún momento se relajaron por los antecedentes que tenía Herbalife y venía de comerse goleadas. Bueno, sí, un poco de confianza, pero también creo que el equipo de Herbalife estuvo bien parado hoy día. Jugaron bien y no hay que desmerecer al rival. Fue un gran rival hoy día. Suman cinco puntos y se prenden. Todavía tienen opciones para clasificar. ¿Te parece que Alfa Electric va a lograr llegar a los octavos de final de la Copa de Campeones Directive? Bueno, si jugamos como los antiguos partidos, yo creo que sí. Tenemos que enmendar errores y así saldremos adelante en los otros partidos. La serie es bien difícil por el nivel que hay, pero estamos dispuestos a jugar. Bueno, estamos con Víctor Flores. Víctor, fuiste el jugador más destacado de Herbalife. Hoy mejoraron muchísimo. Lamentablemente no les alcanzó para sumar. Sí, bueno, hoy día creo que hemos jugado un partido muy bueno. Jugábamos, tocamos, estuvimos a punto de ganar. Estuvimos adelante en el marcador y una desconcentración. La mala de nosotros. Nos desconcentramos en un gol y se vienen dos o tres atrás de ellos y ahí ya nos metieron un gol más y se acabó el partido. Pero me voy contento. Hoy día Herbalife jugó un muy buen partido y el Ñeque, lo que nos caracterizó en el primer campeonato y lo que perdimos en los encuentros anteriores. ¿Por qué crees que en los primeros partidos les costó tanto adaptarse? Si bien es cierto, los rivales juegan realmente muy bien y están en un grupo durísimo, sin embargo, hoy también enfrentaron a un gran rival y eso cambió. ¿Por qué? Bueno, anteriormente teníamos la táctica de jugar, de buscar, de confiar todo en que Javier Gardel Andrade haga los goles. Hoy no estamos ya contando con la presencia de él. Se encuentra fuera del país, lamentablemente. Entonces, tenemos que comenzar a tocar y ver que todos podemos, no solo confiar en él. ¿Cuál es el objetivo que se han planteado de cara a los partidos que les quedan? Bueno, ya creo que las posibilidades ya están perdidas de que nosotros clasifiquemos, pero para él hasta el último y con garra, ¿no? Con garra, sí, como el día de hoy jugamos, hacerlo con garra y Ñeque hasta el último, como es Herbalife.